aquí a la gente preparándose para la fiesta supuestamente está en fiesta hoy es el inicio de fiesta aquí en san luis la herradura la primera vez que estamos aquí vamos a entrar aquí este sitio tranquila tranquila tranquilo no se me apresure tranquila no sé cómo se llama el lugar pero aquí estamos aquí en el muelle de san luis la herradura el conchado algo así de teresita no sé cómo se llama al maría feliz el conchado el conchado y aquí estamos enfrente del mar aquí de aquí no tiene vista al mar pero aquí estamos el estero el estero el estero pero pero ahí está el agua todo iba todo y vos estás con todo estás ahí metiéndole buen provecho y es de qué de concha puro corte de concha aquí te hacen cocteles de los no aquí andamos haciendo un poquito de publicidad para que vean nuestros hermanos que están allá ahorita hay un parte que están allá con pija de frío y ahorita lo vieron que el hombre está ahí feliz de la vida disfrutando del coctelito pero ahorita me acaba de mencionar algo el hombre de que dice que él se dedica a conducir fulgones aquí en el salvador porque usted vive aquí usted vive aquí cerca de usted de aquí pues de san luis la herradura pero también estaba comentando de que usted conduce fulgones hacia donde hasta costa rica con papel higiénico de kimberley clara descargo en costa rica y cargo de costa rica allá hacen el bumper de costa rica traigo pero 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 entonces llevas papel higiénico que producen aquí en el salvador es correcto lo llevas de donde de o pico san juan o pico la libertad y ahí se llama está bueno está bueno pero tú lo llevas de san juan o pico la libertad hacia costa rica es porque aquí está la fábrica cabal entonces esa empresa es de costa rica no se tienen todo lo que américa digamos centroamérica por la misma parte sólo hay dos fábricas costa rica y aquí en el salvador ahora nicaragua no tiene vaya entonces voy a hacer papel higiénico hacia costa rica san jose lo me imagino entonces en san jose descarga y después vuelve a cargar de pampers o sea porque es la misma fábrica allá producen pampers pampers y de allá se trae el pan pero o sea aquí como te digo de aquí se manda para panamá también porque panamá no tiene fábrica de kimberley clara pero siempre independientemente digamos vos vas para costa rica para panamá vos cargas pampers allá lleva lleva papel higiénico para allá pero ya están en uno de esos países cargas sólo en costa rica tiene fábrica panamá no tiene solo bodega entonces en panamá vos te venís vacío cuando van a pagar si hay un carga y en panamá a veces traigo carga de leche de no para costa rica y vengo por escala voto en costa rica con costa rica para el salvador y así vengo a escala y la pasando no pero anda con todo y oímos más o menos cuánto tiempo llevan haciendo esto como ocho años y es vergüenza ese trabajo que mira tienes que acostumbrarte a estar un poco bueno solo porque claro de la vuelta a la ceja en 15 días pero usted en este trabajo cuesta la mujer no te espera tanto claro claro entonces como el hombre tiene necesidad 15 días mi amigo se la llevó como mierda bueno pues no lo dediqué tiempo ahora podía andar todos los viajes y entienden donde son pocas las mujeres que se aguanta no y no es fácil yo no es fácil entonces igual ahorita tengo un año pero bueno hay que echarle para adelante hay que echarle para adelante no hay que morir para que otros vivan pero no hay que no pero lo bueno es que estás allí haciendo de huevo y haciéndole frente pues porque eso me gusta y por eso estoy compartiendo un poco de lo que tú estás haciendo porque es bueno es bueno es bueno y para que vean que porque mucha gente dice que aquí no hay oportunidades para salir adelante como que claro que no es de rebuscar de tragar a la baza no lo van a acabar por mucho que le pida a dios uno por mucho salir cabal me llega me llega esa actitud yo me llega a las doradas también que es la competencia de kimberley a veces a los a las doradas son las dos empresas que fabrican papel fuerte digamos son los pesados pues y ellos nos dan oportunidad de nosotros cargar e irlos con el viaje yo pues si no hay o kimberley cargo a las doradas y así los dos no te quedas en trabajo pues bueno te quedas de balde lo que quiero es hacer mi viaje cabal cabal cabala bueno te importa quién es que estamos viendo que me interesa es trabajar pero mira por lo menos yo sé de que tal vez rico en ese negocio no se va a ser verdad porque no porque me imagino de que vos el camión es tuyo o no estudió 28 pero por lo menos por lo menos ganas más del mínimo imagino o sea pues por esa vuelta a veces le dan 300 y 300 pero 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 imagínate 300 y voy a decir que esa vuelta en 15 días pero de gasto para los gastos se van en esos 15 días cuando venís recibís tu pago a veces te tardas más ahí varía el pago porque algunos les dan 250 de gastos 250 de pago entonces cuando venís acá ya veniste acabaste los gastos recibir los 250 de pago leña se humo así así eso es en están me estaban haciendo leña ya en el otro restaurante y gente desespera más que el sancudo cabal uno otro y como son menudo ni los veis y sólo la gran picazón no me alegro te felicito y ahorita mismo vamos a pedir una cerveza y ahí también te invito a siquiera con una cerveza el viejito quiere que no nos trae una foto lo que estás teniendo aquí tenemos de la especial todo aquí si traemos una modelo y una pierna por favor recibió el que le gusta al gusto me entiende ahí como estamos aquí tranquilito muchos están allá echándole ganas claro que yo tengo algo el que va a trabajar la acepto pero hay quien va a trabajar y a apantallar pues cuando viene aquí primero no tiene ni un terreno de vivir ni una calle ese muerto y anda de posada con la familia porque ya vienen despelucados deberían de acordarse lo que le costó llegar allá decir bueno ahorita a alguien de confianza de su mamá o su papá y su mamá o su papá se lo gastó pero no más ha gastado ella en criarlo cabal vaya la mujer no es tanto de confiando cuando viene aquí al haya hasta con dos niños y hay puta no es paja viejo de hablando hablando no me lo estás preguntando yo pero ya he escuchado pasadas de cabrones que ya gusta sólo sopa murachán para mandar todo el billete para aquí y ahora y venir ajá y venir que la mujer los dejan la calle básicamente hoy te digo yo yo trabajo y estuve acompañado con mi ex 16 años digo yo yo no sé uno no sabe para quién trabaja porque eso te voy a decir porque el mate trabajando trabajando para que mis niños tengo uno de 14 y unos 7 años y ahora le están sirviendo al padrastro como entonces y digo yo bueno yo no los chingados y bueno ellos los andan para arriba y para abajo bueno porque la mamá no pero no pero ahí es suave o uno tú sabes que igual la vida sigue si cabal te digo a veces no sabe uno para quien trabaja pero ni modo la vida no es color de rosa cabal cabal hay que echarle ganas porque independientemente lo que le tiene la vida uno va a caer pero hay que volver a levantarse la vida te da esas pruebas modelo y una pieza la vida de eso sabes por qué algo bueno te va a venir no se va no dio bendice vio tener plata no sabes cuál es mi bendición lo mi riqueza de que dios me dé trabajo que no esté gravemente en un hospital porque hasta los más millonarios desearán no va a estar ni tener tal vez es amor y andar de espabilado a algunas con las nenas o algo ni modo hay muchas diversiones para muchas formas de divertirse pero tanto luchar y de quedarse sin nada o sea el perro estar y mira ya enfermo en un hospital ni la familia bueno es un poco lo que hoy esto